Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Especiales UCR, acá desde el canal UCR, donde hacemos Televisión con Sentido. Hoy tendremos el gusto de conversar con Paz Monge, una curadora de arte costarricense, joven, radicada en Londres, quien recientemente ha integrado el equipo curatorial de la Bienal de Venecia, que yo me atrevería a decir, Paz, que es la Bienal de Arte más importante del mundo. Así que muchas gracias por acompañarnos y por compartir tu experiencia con nosotros. No, más bien, gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, Paz. Me gustaría que nos contes primero cuál ha sido tu formación, cómo acabaste en un evento como este, cuáles son tus intereses profesionales y si siempre te ha gustado el tema de la curaduría, cómo ha sido este proceso formativo para llegar a un evento tan importante a nivel mundial como lo es la Bienal de Venecia. Sí, claro. Vamos a ver. Creo que la incorporación como a la curaduría fue, no por suerte, pero por, nunca fue como algo que desde pequeñita sabía que iba a terminar como organizando, ayudando a organizar exhibiciones. Empecé estudiando Historia del Arte desde el primer año de la universidad y siempre fue como una formación un poco académica, siempre me vi como más en el lado académico del arte que algo más como de organización o de museos o como en esa rama. Y después, como fue pasando como la universidad, me fui dando cuenta que me interesaba muchísimo más estudiar arte contemporáneo que arte del renacimiento, moderno o algo que fuera como un poquito más histórico. Y ahí fue cuando empecé a trabajar en museos aquí en San José y en Nueva York y tuve la oportunidad de empezar a trabajar como en exhibiciones un poco más grandes y en bienales. Y me terminé mudando a Londres, que es donde vivo y trabajo y estudio en este momento. Y he estado trabajando y estudiando desde hace dos años. Completé una maestría en arte contemporáneo hace ya casi un año y estoy sacando otra en Historia del Arte que creo que nunca se me fue como esa chispa académica. Y entre esos dos años se me presentó la oportunidad de entrevistar e incorporarme al equipo curatorial de la Bienal de Venecia y ahí es donde estamos en este momento. Me encantaría que nos contés qué es una Bienal, cómo es el proceso para producirla, cómo es el proceso curatorial, que es justamente lo que estás haciendo ahora y cuáles han sido los mayores aprendizajes en este proceso. Bueno, yo creo que hay diferentes maneras como de abordar una Bienal. Depende mucho también de la Bienal con la que se esté tratando. O sea, puede ser una Bienal regional como la que tenemos aquí en Centroamérica o las muchas que hay, o hay Bienales internacionales como la de Venecia, hay las de Alemania que se llama Documenta, que son Bienales completamente internacionales y que básicamente es como una recopilación de el mejor arte contemporáneo en los últimos de dos a cinco años, depende de cada cuánto se haga. En el caso de la Bienal de Venecia es cada dos años. Y usualmente se escoge un curador central o un secretario general que es el curador o el director artístico, le diría yo. Y él pone o ella pone o un grupo de artistas, en cualquier caso que se escoja, ponen un tema central o una narrativa curatorial alrededor de la Bienal. y alrededor de esa narrativa curatorial se empieza a escoger los artistas, a ver qué tipo de arte se va a presentar, si son instalaciones, pinturas, esculturas, llámese lo que quiera. Se empiezan a comisionar y a escribir textos para que vayan con la exhibición. Y obviamente es como la parte un poco más como artística o académica de todo lo que es como este proceso curatorial. Y aparte de eso, obviamente hay como tareas un poco más como administrativas de ver cómo todos estos como ensambles de arte van a llegar a Venecia o donde sea que sea la Bienal. Entonces es un proceso de casi dos años de preparación que culmina en una exhibición que dura seis meses y que toma casi toda una ciudad, en este caso la de Venecia. Los presupuestos deben ser gigantescos porque además de los costos asociados con la movilización de los artistas, hay costos logísticos para movilizar las obras. Sí, claro. Cuando no son instalaciones efímeras. ¿Cuál es la diversidad de obras que tienen ustedes? ¿Tienen obras concretas que transportan con alto costo? ¿Tienen también instalaciones efímeras? ¿Y cómo es el proceso curatorial respecto de un tipo de obra o de otro? Pues es bastante diferente porque son las obras y las propuestas artísticas de cada artista son sumamente diferentes. O sea, son artistas que pueden estar radicados y trabajando en Beijing, artistas que están trabajando en Montevideo, en Uruguay. O sea, son prácticas artísticas sumamente diferentes. Por eso, dentro de la selección de artistas que se hace, que son, en este año son 79 artistas, si mal no me equivoco, se dividen esos artistas con diferentes como subcuradores en el equipo curatorial, que ellos manejan todos estos como detalles de presupuesto, de instalación, y todo este tipo de trabajos son sumamente diferentes en el sentido de que pueden ser artistas que solo vayan a mandar siete pinturas, que vayan con el tema, artistas de que ya la próxima semana se van a tener que mudar a Venecia para poder empezar a construir una instalación que va a durar solo seis meses y después solo fue una instalación dedicada para la Bienal y no es un tipo de arte que se va a lograr reproducir en otra instancia. Entonces hay una gran diversidad en los artistas que invitan. Sí, claro. Creo que esa es como la atracción de la Bienal, de que es arte como de todo el mundo. Entonces va a haber desde fotografías hasta instalaciones que son los como humo que sube por el arsenal, que es parte como de la sala de muestras de la Bienal. Entonces puede ser de absolutamente de todo, instalaciones de que sean performances y llega gente a nada más como hacer una actuación y se va. Entonces es un poquito de todo. Muy bien. ¿Cómo estará la representación latinoamericana en esta edición? Pues lastimosamente no es tan representativa como en años anteriores. Creo que, si más no me equivoco, hay de cinco a siete artistas latinoamericanos, pero uno de los aspectos como más radicales que ha surgido de esta lista de artistas este año es que es la primera vez en toda la historia del Bienal de Venecia, desde que se originó en 1889, que hay más artistas mujeres que hombres. Eso es muy importante. Así es. Y algo que rescatar, diría yo, fue que no se escogieron artistas mujeres solo porque fueran mujeres y porque querían tener una representación como ecuánime, sino que la calidad del trabajo que creo que ahora. De esto podremos seguir conversando en el siguiente bloque. Muchas gracias por acompañarnos. Regresamos pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos conversando con Paz Monge, curadora de arte costarricense, radicada en Europa, que integra el equipo curatorial de la próxima Bienal de Venecia. Nos decías, Paz, hace unos minutos que esta edición tiene un grado, un componente de mujeres artistas, algo muy importante. ¿Crees vos que además de ser este mensaje, un mensaje sin duda muy relevante para el mundo del arte y para la sociedad en general, al abrirle más espacios a mujeres que tienen gran cargada artística, este tipo de eventos tienen algún componente político que puedan comunicar una idea más allá del arte? ¿Y cómo se involucra el curador o el director general de la Bienal en estos procesos a la hora de la selección? Es algo que me da mucha curiosidad. Sí, bueno, creo que hay un componente político independientemente, ahora en especial yo siento que con toda como la escena política mundial, muchos artistas contemporáneos están produciendo trabajos que, o sea, son ligados a la política sin lugar a duda. Y creo que parte de esta Bienal ha sido un reto de no tener trabajo como sumamente político, que la política sea lo importante de la Bienal, sino que haya como un balance, o sea, de que no se puede ignorar el hecho de que vivimos en tiempos de que mucha gente está muy infeliz con los aspectos políticos mundiales, hay gobiernos sumamente radicales que están imponiendo cosas y como políticas muy, a los artistas se les podría decir como injustos, pero son alineaciones políticas que tal vez no van con ellos, pero siento que el curador de esta Bienal, Ralph Ruggoff, ha tenido un trabajo sumamente difícil, pero también lo ha balanceado muy bien de que no quiere ignorar el hecho de que la política es muy presente en nuestras vidas y en el mundo artístico, pero de que no quiere que estas figuras políticas, llámese Donald Trump o quien sea, sea el centro de atención de la Bienal, porque hay cosas aún más interesantes e importantes que abordar que eso. Hay entonces, sin duda, un componente político en la creación artística, pero también en la exhibición y en la función que cumple el arte cuando principalmente se exhibe en sitios públicos. La Bienal de Venecia tiene exhibiciones abiertas y cerradas. Sí. Sí. Y, bueno, esa exhibición abierta que ocurre no solo en ciudades donde albergan bienales, sino en otras de manera permanente o también de manera efímera, el arte llega a los espacios públicos para cumplir una función social. En la ciudad de San José, ahorita tenemos albergada la exhibición de las obras de don Jorge Jiménez de Heredia, algo que muchos hemos celebrado, y, bueno, muchos se preguntarán, ¿qué hay detrás de esta intención? Es solo una cuestión estética por hacer más atractiva la ciudad para quienes caminamos por allí o quienes vienen a visitar, pero ¿crees vos que cuando se organizan este tipo de instalaciones o cuando se decide construir un monumento o poner una estatua? ¿Este tipo de arte más permanente cumple una función social? Creo que es un tema bastante controversial, obviamente, y difícil porque creo que un aporte a la cultura que sea abierto a todo el mundo y que cualquier persona, desde alguien que tenga un gusto artístico muy refinado hasta una persona que nunca ha visitado un museo y que tenga una exposición a arte de muy buena calidad es ganancia para absolutamente todo el mundo, para el valor cultural de la ciudad, para el individuo, estéticamente para San José, en este caso, creo que ha sido, en específico con las esculturas de Jiménez de Heredia, un valor agregado. No obstante, siento que siempre hay que cuidar la narrativa temática que se le impone a este espacio social para que no sea nada más como una instalación efímera que se vio bonita y atractiva por cierta cantidad de tiempo y después desaparece y que realmente le sumó a la ciudad además de un valor atractivo que duró seis meses y después se fue. Yo creo que esto es pertinente, ya sea tanto en este caso, en San José como en cualquier otra bienal, de que tiene que haber una permanencia temática y de memoria en la memoria de la ciudad para que tenga un tipo de resonancia cultural. Eso es muy importante. Me gustaría saber qué pensás respecto de la creación artística que en Centroamérica se origina, pues las creaciones literarias han sido por muchos años las que más protagonismo han tenido y pocos sabemos de los artistas plásticos del resto de la región y a veces los mismos costarricenses que están teniendo éxito en otras latitudes. Antes mencionaste la Bienal Centroamericana. ¿Qué opiniones existen en otras ciudades como Londres o Washington, donde has vivido, sobre el arte plástico, la creación plástica que se genera en Centroamérica? Creo que todavía es un tema, yo lo podría categorizar como un tema un poco virgen afuera internacionalmente, ya que el arte contemporáneo es sumamente nuevo para la región centroamericana. Y realmente yo solo puedo hablar desde que me empecé como a incorporar a la escena, pero la introducción del arte contemporáneo de una manera muchísimo más institucional en Costa Rica empezó a surgir en los 90 con Doña Virginia Pérez Ratón y se crea el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, se empieza a traer artistas de la región centroamericana a exponer aquí y nosotros siempre hemos tenido la dicha de que tenemos una historia política mucho más estable que otros países centroamericanos, entonces creo que hemos tenido el privilegio de tener una escena artística mucho más calmada y serena que otros países como Guatemala o Honduras o El Salvador. No obstante, siento que todavía los artistas ahora, en un contexto como el 2019, todavía les falta, y no lo digo por ello, sino que a la escena todavía le falta ser un poquito más internacional porque todavía el arte regional está un poco centrado en Latinoamérica en sí y no es culpa de los artistas ni de la escena, sino creo que es un esfuerzo colectivo institucional, artístico, del mismo gobierno, con presupuestos que los ayuden, entonces creo que es un proceso emergente que va en muy buen camino. A nivel del proceso de curaduría de una Bienal como la de Venecia, ¿cuánto llegas o llegan ustedes los del equipo curatorial a conocer sobre las historias de los artistas que invitan? ¿Y qué estrellas podremos ver o podrán ver las personas que visiten la Bienal en esta edición? ¿Y cuáles son como factores comunes en las historias de estos artistas contemporáneos que tendrán presencia en la Bienal en 2019? Creo que con respecto a la primera pregunta de qué tanto nos involucramos con los artistas, como por más de que sean menos artistas, esta edición todavía son 79 artistas, que es una gran cantidad de obras y de prácticas que manejar, entonces como estábamos hablando anteriormente, de esos 79 artistas se dividen en pequeños grupos, y de esos pequeños grupos, de las interacciones que he tenido, realmente cuesta mucho porque la mayoría viven por todo el mundo, entonces... Mucha diversidad. Exactamente. Y bueno, en esa diversidad también hay diversidad de historias, me imagino. Podremos seguir conversando más sobre esto en el siguiente apartado. Muchas gracias por acompañarnos, regresamos pronto. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy conversamos con Paz Monge, curadora de arte costarricense, y bueno, estábamos hablando Paz sobre el proceso y la diversidad de artistas que tienen ustedes invitados a la Bienal de Venecia de este 2019, pero también me gustaría entonces conocer sobre los nuevos. Me decías que hay gente que tiene cuatro invitaciones a la Bienal, pero de pronto aparece un artista del que nadie había escuchado antes, y rompe en la escena artística, y se bautiza de esta manera, que me imagino que para un artista es como un sueño hecho realidad. ¿Cómo cambia la vida de un artista cuando pasa de ser un desconocido a tener una invitación a una Bienal como esta? Pues realmente es un antes y un después, diría yo, porque la plataforma internacional que se le da a este como al artista es completamente de otro nivel, o sea, y en especial una Bienal con tanta historia como la de Venecia, toda la prensa está ahí, y no es una exposición que dura usualmente uno o dos meses, sino que son seis, siete meses de exposición constante y de masas de gente que literalmente solo van a Venecia a ver esa exhibición. Entonces, el primer ejemplo que se me ocurre, y es un ejemplo doméstico, es de Federico Hebrero, el pintor costarricense que en el 2000, en el 1999 o 2000, por esos años, Harald Seman, que era el curador de la Bienal en ese entonces, curador suizo, llega a Costa Rica a ser invitado por Doña Virginia Pérez a hacer visitas de estudio porque quería ver qué tipos de artistas latinoamericanos involucraba en su Bienal, y después de hacer visitas a varias galerías y museos y, si más no me equivoco, a Teorética también, no logró encontrar nada y se encontró unos dibujos de Federico, y Federico lo invitó a la Bienal, y yo creo que la carrera de Federico después habla por sí sola, y él también entendería que, y podría decir que la exposición que se le da a un artista en una Bienal como la de Venecia, cambia las carreras de los artistas, y yo creo que, aunque es un proceso muy riguroso también para el artista crear obras que siempre quieren enseñar lo más último y lo mejor, y lo que tal vez representa más su práctica artística, es una presión inmensa para ellos porque es una oportunidad de que no se puede fallar, diría yo. Claro, es un antes y un después, como bien decías. Me gustaría que conversemos ahora sobre la escena nacional. Hablábamos antes de la exhibición de Don Jorge Jiménez en la Avenida Central de San José, pero también hace un tiempo tuvimos la oportunidad de ver las esculturas de Zúñiga en el Parque Nacional, y bueno, San José sin duda ha hecho un esfuerzo sistemático por llevar el arte a los espacios públicos. ¿Cómo modifica la dinámica social eso? ¿Qué crees vos que podría mejorar en la interacción social de la ciudad, y específicamente de quienes caminamos o compartimos los espacios públicos? Y también cómo llevar esa costumbre o esa tendencia a ciudades periféricas. Por ejemplo, en Guanacaste, el Museo de Guanacaste es una cosa muy incipiente, y el comité que lo lidera hace un esfuerzo gigantesco por tener obras, pero no llegamos a tener tal vez el nivel de exhibiciones que sigamos en San José. ¿Cómo ves el futuro del arte en los espacios públicos de toda Costa Rica y no solo de la ciudad? Yo creo que primero hay que reconocer el esfuerzo inmenso que se ha hecho, y yo solo puedo hablar por aquí, por lo menos de San José, porque es donde he vivido toda mi vida, pero el esfuerzo inmenso que se le ha hecho la ciudad y las instituciones que cuidan de San José, llámese la municipalidad, para empezar a incorporar arte en espacios públicos. Creo que uno de los aspectos más importantes de que se tiene que mantener en cuenta, y lo he visto no solo aquí en San José, sino en otras ciudades que he vivido, es que este arte que se exponga tenga una narrativa que le hable absolutamente a todo el mundo. No tiene que ser una narrativa mundana que sea una casa o una cocina o como escenas de que todo el mundo se pueda relacionar, porque tampoco se puede reducir el arte social a este tipo de escenas. Pero no pueden ser narrativas ni estéticas dominantes de que no permita al ciudadano común y corriente identificarse con este tipo de arte social, tiene que hablarle a todo el mundo. Y creo que ese es de los retos más difíciles, no solo de estas instituciones y comités y artistas que están tratando de crear arte social, sino creo que es un esfuerzo colectivo de ver cómo el arte puede hablarle absolutamente a todo el mundo para que no se generen después disputas y más que disputas yo creo que se le contribuya a esta reputación en especial aquí en Costa Rica del arte contemporáneo siendo arte elitista, de que no se puede apreciar por todo el mundo, que solo cierto tipo de demográfica lo entiende, sino que puede ser un arte accesible, que se entienda y que se disfrute para todos. Hablas bien de la narrativa que genera la exhibición o estas instalaciones, ¿es una narrativa unidireccional o se genera un diálogo con el público que la observa? Yo siento que depende mucho uno del artista, pero también en este caso lo rico del arte sociálogo, por ejemplo de arte en espacio público, es que tiene que ser un diálogo, porque sería bastante aburrido para el público llegar y ver un mural y que sea un mural de un artista solo diciéndole algo a alguien y que sea este es mi discurso y así es como se hacen las cosas o esta es mi manera de ver el mundo, sino sería muchísimo más enriquecedor que sea un diálogo y de que de esta pregunta o esta representación de que se esté dando en una escultura, en un mural, la gente pueda salir con algo que decir o una opinión, no tiene que ser una opinión teórica o completamente académica, pero que tengan algo que decir ya sea del arte o de lo que se está representando. ¿Esta comunicación entre el artista y el público suele ser mediada o es algo muy orgánico? Pregunto mediada a razón de saber si existen algunas personas que tratan de hacer más fácil la comunicación del mensaje artístico para algunas audiencias que no son tan sofisticadas o que no tienen tanta noción estética, se me ocurre, no sé si lo que estoy diciendo tiene sentido, pero ¿existe alguna figura que media esa comunicación entre el artista y sus públicos? Yo creo que parte del trabajo del curador y de la curaduría es eso exactamente, ya sea en un espacio público o en un museo, el curador entra en esta relación entre el público y el artista de ver cómo sin tener que comprometer la obra artística o la práctica del artista de una manera de que se le cambie la temática o como ellos están produciendo, ellos o ellas o el grupo, más que todo sería ver de qué manera se puede comunicar eficientemente y para absolutamente todo el mundo, ya sea con una producción de texto o algo, un catálogo que lo acompaña, hay diferentes maneras de mediarlo. Bueno, esa mediación parece ser una tarea pendiente y que también podría tener mucho apoyo desde la oficialidad que organiza estas actividades tan bonitas y como te decía, que me parece que deberíamos impulsar a que lleguen a la periferia costarricense. Paz, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar y te deseamos muchos éxitos en la Bienal de Venecia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, nos vemos pronto en una edición más de Especiales UCR. Muchas gracias. 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 Gracias.